El equipo sub-17 de la UCB reaparecerá el 18 de agosto en la Copa Centenario con varias caras nuevas. Por ahora se suma un defensa de Unión Guaral. De Guaral, y ya tengo entendido que debe estar llegando hoy día. Es un Vax, que estamos reforzando esa zona. Y estamos citando a varios chicos para hacerle algunas pruebas. El plantel consciente de lo que será esta nueva etapa refuerza sus líneas. En el equipo además dieron de baja cinco elementos y algunos ascendieron al cuadro profesional, por lo que urge de la llegada de más jóvenes deportistas de esta categoría. La federación está también apoyando en esa parte a todos los equipos, y estamos probando a los chicos de la Copa Federativa. A ver si por ahí rescatamos a alguno o lo incorporamos al equipo. ¿Y cuántos necesita? Bueno, me parece que por ahí hay que reforzar un poquito la línea delantera. Y para ello alistan algunos partidos que brinden un ritmo futbolístico al cuadro de John Pinto. Bueno, sí, porque tú sabes que el nivel, acá va a empezar segunda división, pero casi el nivel no es muy bueno. Entonces estamos apuntando a algún equipo de que haya terminado Copa Perú. O por qué no, los que están todavía participando, ¿no? Sería interesante.